Andrea, amigos, estamos ahora con una niña que además de guapa es adicta, bueno no adicta no, te gusta la moda, vamos a dejarlo ahí. Lorenza Lazo, ¿cómo estás Lorenza? Muy bien, gracias, me gusta mucho la moda. Bien, no exageré, no me equivoqué, adicta a la moda, muy bien. Cuéntanos a qué viniste a ver el día de hoy. Vine a ver Royal Closet, porque soy editora del blog de Montserrat que se llama Beauty Station, entonces nos invitó a ver su pasarela como todos los años. Tres puntos claves de vestuario de esta pasarela que tú dijiste, definen lo que viene esta temporada en Royal Closet. En Royal Closet vamos a ver Animal Print, vamos a ver Estrellas y vamos a ver Terciopelo. Me parece perfecto. Y bueno, tú que siempre estás a la moda, que siempre estás en los mejores eventos, ¿qué le podrías decir a la gente que usara para destacar esa belleza femenina? Mucha crema. El mejor outfit, los accesorios más cool del mundo, pero todo está en actitud y todo está en sentirte tú bien contigo misma y eso es viene del cuidado, yo creo que ese es un básico. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Por último, si de lo que traes puesto, tipo, ahorita te dijeran, solamente con una pieza vas a rescatar, ¿con qué te quedarías de lo que traes? O sea, para guardar en tus bolsas y después volverlo a usar, solo una cosa. Híjole, mi bolsa, ahí meto todo lo demás. ¡Ay, qué inteligente! ¿Y alguna otra marca nacional que te guste? Este, marca nacional que me guste. Me gusta, me gusta Lorena Sarabia, tiene cosas padres y Lidia Labine también. O sea, me gusta el mix que hace con Cosas de México y que da como un toque internacional con dos outfits. ¿Eso quiere decir que te vas a quedar a ver a Lorena ahorita? Sí. Perfecto, ya la hicimos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más en caras.com.mx ¡Gracias!